¿Cuándo estás grabando? ¡Eh, hacemos apuestas! ¡10 euros, amigo! Esa sí que es móvil Ese ganará ¿Estás grabando? Hola, ¿qué es chato? Vamos a ver a Mister Condu Empezando el circuito Ahí está Parece que el primer tiro ha sido certero Pero el segundo no tanto Aquí tenemos el mismo problema Se le ha saltado una Ahora coge la pistola Suponemos que está cargada Si es un tiro a boca, jarro Comentamos la jugada De alguno sin mía reescópica Va a ser algo muy complicado El primer tiro ha sido certero El primer tiro ha sido certero Con la ciudad certero Y la otra Parece que falta una diana Parece que falta una diana Se ha volado con el viento Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La valoración Corre Correr es chungo 2, 26, 6 Recuerda Preparado Listo Ya ¡Vamos! ¡Vamos, soldado! ... ... ... ... La valoración va a dejar Listo? A El Gracias. Gracias. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Derecha! 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 ¡Dere ¡Suscríbete al canal! ¡Preparados, listos, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Venga, pero para algo. No hombre, no, fíjate. Déjame que asimile. No estoy preparado. No estoy preparado. Tú puedes. No estoy preparado. ¿Qué? Dejan que las balas, cobro. ¿Vale? ¿Preparado? ¿Listo? Ahora te caes. ¡Ya! Acércate. ¿Veis? Bueno, muy bien. ¿Qué? ¡No, qué coño, fraño, tiganas! Muy bien. Todo el mundo se la dejó. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahahah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me has quedado! ¡No me has quedado! ¡No me has quedado con que me quedado con el perro de la fiesta! ¡No me he quedado con el perro! ¿Así o no cóndor? No. ¿Y aquellas que estaban así? ¡Imposible! ¡Le pago de sacar el cuchillo! ¡Shh! 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 ¿Qué río? No, si lo veis. ¿Qué pesa? Hombre, claro. Aún me deja buco una vez porque se chorrearía la grasa. Es una tontería, pero bueno. ¡Enséñalo! Parece una tontería esto, chaval. ¡Aquí hay dinero, eh! He ganado con el premio. Mira, 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 mira. Esto me va a hacer de oro, chavales. Voy a tener que aprender a jugar. ¿Pesa? Este tío está loco, ¿eh? ¡Vámoslo! ¿Quién? ¿Tú y quién más? ¡Hala, mi Dios! ¡Sí! ¡Si! ¡As carta! ¡Eeeeh! Muy mal. No has quitado el precio. Es que me lo había quitado del otro. La china. ¿Cuánto ponía? No te puedes confiar de la china. ¿Cuánto ponía? Cuidado, que viene la cámara. Es igual, ya lo he borrado. Mira cómo te gana la uña, llena de precios. Impresionante, impresionante. El ganador con todos los premios. Ya lleva las pilas y todo, eh. La sonrisa de cretino, perfecto. No, no, es una sonrisa forzada de Hollywood, mira. Sí, por eso digo, la sonrisa del típico ganador. ¿No oyes cómo crujen los dientes? Apretando los dientes, eh. Es bastante natural, así. Esto es impresionante, de verdad, eh. Me siento en vagos. No, felicidades solo usted por haber ganado. Le hemos dejado ganar. Ya ha apañado a Diana. Y aparte, nosotros ya nos habíamos aburrido de jugar con esto y... No teníamos que hacer. Lo iban a tirar.